Son miles los afectados, tanto nacionales como extranjeros, quienes vieron vulnerados sus derechos al no poder llegar a sus destinos. Y muchos que viajaron con el dinero estricto quedaron maniatados sin poder buscar otra alternativa para cumplir su itinerario. Debido a esto y pensando en lo que puede pasar más adelante, el aerocivil dio a conocer un modelo para que los afectados radiquen sus demandas contra Viva Air ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto lo puede hacer con los siguientes pasos. Primero, de manera virtual en la página web www.sic.gov.co usando el aplicativo de la demanda. Segundo, radicar su demanda siguiendo el modelo sugerido que debe ser enviado al correo contáctenos arroba sic.gov.co. Tercero, empleando el mismo modelo radicar su demanda presencialmente en la carrera séptima número 31A-36, piso 3, de la ciudad de Bogotá. Cuarto, presentar su demanda en los puntos de atención y orientación al consumidor que tienen dispuestos la Superintendencia Industria y Comercio en los distintos aeropuertos del país. Es claro que el país no se encontraba preparado para atender este tipo de coyuntura. Sin embargo, según el Ministerio de Transporte, hasta la fecha se han reubicado. Arroba Min Transporte. Pasajeros atendidos. 3 de marzo, 15.122. 4 de marzo, 11.422. 5 de marzo, 12.639. 6 de marzo, 12.177. 7 de marzo, 10.158. 8 de marzo, 8.690. Seguimos apoyando la disponibilidad de vuelos en las aerolíneas que puedan ser ocupados por los usuarios afectados. Gobierno de la gente. Y según la Aeronáutica Civil, las aerolíneas como Latam, Avianca, Easy Fly y Satena están atendiendo a los pasajeros según disponibilidad de sillas y se extenderán las medidas de contingencia hasta el próximo 8 de marzo. En las últimas horas, la Superintendencia de Transporte se pronunció anunciando que intervendrá a la aerolínea.